La Secretaría de Educación en Quintana Roo reasignó nuevas claves e incorporó a la nómina federal a cinco docentes de los 29 separados de sus funciones por negarse a la reforma educativa y sus procesos de evaluación y con ello cumplir con el amparo federal que mandata su reinstalación. El proceso está caminando, prácticamente ellos ya están restituidos, solamente tienen que tomar posesión, regresar, ya están en nómina federal y el proceso está caminando, falta una última parte por parte de los juzgados, de los jueces, pero estamos trabajando en hecho. Ana Isabel Vázquez Jiménez, Secretaria de Educación en Quintana Roo, añadió que como parte de estos procesos ya cuentan con los aproximadamente 20 millones de pesos para cubrir los salarios y sueldos caídos, faltando únicamente que los docentes regresen a sus aulas una vez que termine el proceso y firmen ante la autoridad judicial el cumplimiento de este mandato. Ellos son cinco los que están en este proceso, hay otro proceso que va por vía laboral que son el resto, son 19, 21 profesores, ellos están en otro proceso y nosotros también atentos, pero es un segundo proceso que fue por vía laboral, este donde ya se caminó, donde ya prácticamente está finalizado, es por vía administrativa. Afirmó que la Secretaría de Educación se encuentra realizando un proceso administrativo contra exfuncionarios de la dependencia que de manera irregular asignaron las claves de los maestros, aún cuando estaba en proceso la demanda de amparo, ya que los exfuncionarios actuaron sin la transparencia adecuada en el manejo de las claves, aprovechando las complicaciones que se registraron en el servicio profesional docente. Para Notivisión, José Palma.